¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo a Doom. Este es el episodio 35. Creo que el episodio final y nos enfrentamos a Olivia Pierce en el mismísimo infierno tras haber cerrado el pozo. Así que pulsamos espacio. Fijaos lo que tenemos aquí. Y vamos allá. ¿Qué ha pasado? Toma. ¿No tenemos más munición de esto? ¡Oh! ¡Qué lástima! Vale, vale, vale. Muévete mucho. Venga, vamos a movernos mucho. No sé si esta criaturilla tiene un punto más flaco que otro. No estoy del todo seguro. Estas columnas sé que nos dan protección. Venga, venga, venga. No pares de disparar. No pares de disparar. Ahí estamos. Vamos a ver qué es esto. Eso le ha hecho pupita, ¿eh? Vale, probamos de cambiar al otro tipo. ¡Boom! ¡Boom! Vale, me gusta. Lo que no me gusta de esta arma es que no se mueve, ¿eh? Total. ¡Boom! Vale, vale, sube. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Toma! En toda la boca, amiga. ¡Wow, wow! ¡Sube! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Vamos a ver. No le puedo disparar, ¿eh? No puedo disparar porque si disparo me va a dejar sin poder coger todas estas vidas. Vale, vale, vale. Venga, pues tenemos algo. ¡Wow! ¡Wow! Vale, tenemos aquí algo de vida. Venga, cúbrete, cúbrete. Vale, Maverick, ahí estamos. Bueno, volvemos a coger esto que no sabemos lo que hay muy bien. ¡Vamos! ¡No! Cuando salen esos pinchos sobre las columnas, creo que esa zona de electricidad se delimita, así que hay que intentarse alejar. Venga, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer un uso más responsable del cañón Gauss. Venga, que esa te la has comido bien, ¿vale? ¿Vosotros creéis que le quita más esto? ¡Wow! Mucho ojo, ¿eh? Me está... Nos está reventando, ¿eh? Venga, 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 que nos está reventando. ¡Toma! Venga, 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 una vez más. ¡Wow, tío! Venga, 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 hay que ir cogiendo estas vidillas. ¡Wow! Aquí, aquí, aquí hay muchas. Hay muchas. Vale, ahí ha soltado algo de munición. Vamos a ver si somos capaces... Vamos a ver si somos capaces... vale 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 guau y tenemos cañón gauss bomba bomba venga, 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 que por aquí nos ha dejado algo de vida venga, 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 seguimos teniendo algo de vidas por aquí bien nada venga venga madre mía chicos, parece invencible y pienso que se nos ha olvidado utilizar primero la gatling y segundo el lanzacohetes, así que un poquito más atentos en esta tercera opción venga, venga chicos no nos pongamos nerviosos vale, vale yo creo que la arma que más daño le hace es esta, eh ay, 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 que es eso venga, venga, ahora sí, cañón gauss, bum, y te la comes y te disparo el segundo tiro y aún me queda uno que te lo comes también, bum, venga, volvemos aquí vale muy bien venga, volvemos a tener un disparo de estos nooo, 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 vamos, estamos sin vida, eh mucho ojo venga, atención porque tiene que soltar venga, perfecto vale, hacia ese lado vale, hacia ese lado vale, vale, vale tenemos la vida al completo otra vez, eh que le habrá pasado no lo sé aquí no tenemos munición aquí no vale, vale vale, tío dame el puto cañón venga, 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 venga que lo tenemos lo tenemos lo hemos frito lo hemos frito tama, tama tama mira, mira, mira lo que le hacemos mira lo que le hacemos dios me fg9000 en toda la boca tass si bum mente arácnida wow nos han dado un secreto que no me ha dado tiempo a leer activación de lazo Samuel Hayden nos lleva de vuelta a casa madre mía, chavales madre mía, como nos ha costado liquidar al bichito este míralo, Samuel Hayden has ganado se acabó has detenido la invasión y has cerrado el portal si señor pero cambio de un precio Argent Vega toda esta operación verás he observado tu trabajo y he llegado a entender tu motivación ah, si? crees que la única manera es matarlos a todos arrasar que quizá tengas razón pero no podemos acabar con todo sin energía Argent será peor no espero que lo aceptes pero con esto podemos seguir trabajando me lo estás robando? yo soy el villano de esta historia es que no hay otra opción me lo estás robando se acabó el tiempo no puedo matarte pero no dejaré que te interpogas hasta que volvamos a vernos hasta que volvamos a vernos como? ojo eh Samuel activación de lazo que? me llevan al infierno de nuevo? aquí estamos chicos ante el final de este juegazo si doom jaja se supone que nos atrapan de nuevo en nuestro sarcófago sabéis que? me da la sensación que no somos más que una puta arma que utilizan cada vez que esto se les va de las manos una y otra vez a lo largo de la historia bueno vamos a disfrutar de esta música de estos momentos mirad el ciber demonio aquí tenemos el caballero del infierno no recordaré todos los nombres pero este no me acuerdo pero es igual estos eran muy chungos porque tiraban unos camis de color verde míralo ahí el tipo esta es una buena miniatura si señor el tipo ahí subidito encima de el aracno demonio o como quiera que se llame tenemos el rifle de plasma madre mía toda esta gentuza que hemos matado miles de veces esto lo encontramos en los laboratorios haciendo experimentos estos son los caballeros los los que vamos encontrando que les quitamos las fichas de traje pretor estos son los drones que nos subieron arriba de la torre argent aquí estamos nosotros en uno de esos como se dice hologramas esas cabecitas no me han gustado nada costaba mucho de matarlas y estos que con esas calaveras despellejaos que sois unos despellejaos jejeje el reino de los titanes aquí lo tenemos saltamos a ese agujero para entrar en el nivel chicos que bueno que decir vaya juegazo yo ya había jugado a los dunes antiguos dunes anteriores me atrevo a decir que esta es la tercera generación de doom la tercera doom 2016 y lo hemos jugado y lo queremos acabar así de rápido porque en noviembre de 2019 este mismo año a finales creo que es el día 22 sale doom eternal doom eternal si no me equivoco por lo que se ve en el trailer intentaré meteros un trailer por ahí en el canal los demonios llegan a la tierra mirad Olivia Pierce esta es la que han utilizado los demonios haciéndole creer que iba a ser muy poderosa que le iban a dar ciertas cosas ciertos beneficios y luego resulta que la han estado ahí utilizando para abrir ese pozo ese portal y escaparse todos pues da la sensación que en en doom eternal los demonios consiguen llegar a la tierra la motosierra al final hemos disfrutado un poquillo también usándola lo que no hemos usado mucho ha sido la pistola vaya traje sí señor la super escopeta que me ha encantado también el rifle con los micromisiles también lo hemos usado bastante mira este como se llamaba mancubus mancubus os acordáis cuando arrancamos el brazo para llevarnos la web de atilar y la tarjeta aquí Olivia mira estos son los pink mira hace una miniatura de estas un secreto Samuel Hayden que nos ha traicionado en el último momento pedazo de desgraciado en el último momento poseídos aquí tenemos al último caballero y los anteriores todos los que han entrado en el infierno uno tras otro para ir destruyendo a todos los demonios a los guardianes de la noche si señor vaya juego venga pues aquí tenemos las letras que creo que las vamos a omitir porque tenemos esta musiquita un tanto dura de escuchar la de la recepción del juego la del como se dice esto bueno la del menú principal venga vamos a omitirla y volvemos aquí volvemos al principio del juego chicos espero que os haya gustado todo el juego entero ya no hablo solamente de este vídeo todo el juego espero que os haya gustado un buen like por favor suscribiros por favor vendrá Doom Eternal falta muy poquito y os lo voy a subir vamos a reventar ahí a toda la peña esta a todos los que se vengan a la tierra pues a todos los reventamos como siempre os digo mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima hasta siempre ahí os dejo ja ja chao